Buenas noches, estimadas amigas y amigos. ¿Cómo están ustedes? Les hablo Dr. Wolfrego Bello. Un placer para mí, una vez más, compartir en esta transmisión. Voy a hacer uso de las redes sociales para transmitir saludos. Estoy engorroso. Vamos a tener que buscar una especie de software que maneje todo esto. Saludos. Aquí estamos. Este perisco va a estar interesante. Sé que les va a gustar. Sé que les va a gustar. Sangre es lo que ustedes quieren ver. Aquí no va a haber sangre. Lo que vamos es a discutir y vamos a tratar ciertos temas. Especialmente lo que está en el título. Pero, mientras tanto, yo resuelvo aquí una animidad, nada más y nada menos, que retransmitir este mensaje. Que antes Twitter lo hacía automáticamente y no sé por qué de un tiempo esta parte, pues no lo hace. Gracias. Ahora sí, vamos a ver. Aquí estoy. Un segundito. Disculpen ustedes que estoy abusando muchísimo, pero ya está. Fíjate. Ahora sí estamos en Twitter. Bien. Saludos de Caracas. Bendiciones. Saludos a todos. Se están conectando. Ya pregunta si está bien. No sé de qué se trata. Amigos, antes que nada quiero dejar claro algo que... Para ir cerrando el temita. Pero es que es importante. Básicamente, Este es un preámbulo de lo que vamos a hablar acá. Pero es importante tocar este tema para ir cerrando estas... Estes dimes directes que yo, que te dije, que no sé qué. A los que no están enterados, hay la intención de ciertos sectores, especialmente que han estado vinculados a la Mesa de la Unidad Democrática, que intentan, de alguna manera, llegar a la gente a la calle, llevar propuestas que impliquen la participación ciudadana y de allí capitalizar, de alguna manera, políticamente, ese respaldo con una etiqueta de sociedad civil. Esto es fastidioso, pero es importante porque este tipo de etiqueta, yo le ponía hoy al amigo Humberto, que con quien tuve una conversación hoy, le ponía un ejemplo. Los derechos humanos y Vivanco. ¿Alguien puede estar de acuerdo? Un venezolano cabal puede estar de acuerdo con el señor Vivanco, que nos ha metido... Dios mío. Nos ha mantenido en ese círculo de... viciosos, dando vueltas, buscándole la cola al perro. Ahí. Entonces, ahí nos tiene el señor Vivanco. Entonces, él se pone la etiqueta, se puede colocar la franela que dice derechos humanos. ¿Y quién se mete con derechos humanos? La cuestión, hasta ahí no es mala. El problema es cuando él dice, cuando Vivanco dice, y los derechos humanos soy yo. Él es la personificación de los derechos humanos. Entonces, cualquier cosa que usted le diga a Vivanco, inmediatamente sale un letrero en su teléfono y dice, usted ha sido redirigido al infierno. ¿Por qué? Porque usted se ha metido con los derechos humanos. Y tú dices, pero yo lo único que le dije fue una observación al señor, porque el tipo tiene esas visas socialistas y nosotros creemos que los derechos humanos también, a ver, tenemos derechos humanos. Mielo de la derecha. No, no, no. Usted no tiene ningún derecho humano porque usted habló con Vivanco. Entonces, algo más o menos parecido es lo que pretende hacer esta gente. Con esa etiqueta, con esa franela, quiere lucir la sociedad civil. Entonces, entonces, fíjense la gravedad. Entonces, ellos acusan a los que no están de acuerdo con ellos de dictadores, de enemigos. Escuchen bien, a fin en el oído. Enemigos de la sociedad civil. Válgame Dios. Entonces, cuando yo veo esto, digo, son capaces de todo. Cuando una gente está tan desesperada para esto, es capaz de todo. Y cuando digo que es capaz de todo, es capaz de todo. Fíjense ustedes. Este señor habla con el líder Alberto Franceschi tres horas aproximadamente, según me cuenta Alberto. Me dice, hey, este señor estuvo hablando con nosotros tres horas. Pero Alberto, de la manera más decente del mundo, le dijo, mira, gracias, pero no gracias. Bueno, como cuando traen una propuesta, sus razones tendría, Alberto, se las explicará si quiere. Entonces, cuando usted ve eso, usted dice, bueno, el señor se quedó contento, le dijeron, no, él seguirá con su proyecto, verá si triunfa o no. No, mira, eso saliendo, cierra la puerta, abre la otra puerta y dice, este es un dictador, yo no sé si Alberto le habrá marcado la casa con alguna especie de signo, es capaz, y le habrán puesto allí, ahí vive un enemigo de la sociedad civil. Yo no lo dudo, no lo dudo, pero para nada. Ok, usted dirá, bueno, si es con Alberto solamente, pero es que no. Entonces, todo el mundo, fíjense ustedes, entonces ya el mundo empieza a girar en torno a un astro hacia un planeta que se llama Planeta Mesgravis. Entonces ese planeta, que es él, si usted no vive allí, usted es un extranjero, porque él, como Vivanco, él es la sociedad civil. No es tan simple, porque este señor tiene detrás de sí toda una maquinaria, la maquinaria. Lo que pasa es que no fueron muy inteligentes en escoger a las cabezas visibles. Las cabezas visibles que están allí están representadas por una señora, que es Ana Mercedes Díaz, y por otra señora, que es la señora, siempre se me olvida el nombre de Goya, que está por allá, que las dos tienen evidencia, no es que yo lo diga o que lo esté difamando, hablando de difamación. Este señor es experto en decir que todo, mire, todo el mundo lo difama. Si le dicen algo, me están difamando, me están agrediendo, me están acabando con mi honor. Claro, él sí se puede dar el humo de llamar a los que no están con él, Chapo Guzmán, dictadores, tiranos, enemigos, qué vergüenza que usen, qué vergüenza que sea, que es una vergüenza para el gentilicio venezolano. Válgame Dios, válgame Dios. Entonces, bueno, uno, uno tiene la piel ya bastante curtida, en todo, en todo este tiempo, bueno, cuántas piedras no lanzan por redes sociales. pero para él eso es que lo difame. ¿Cuáles fueron las pruebas que les presentamos? Les presentamos los videos donde un par, donde sale el señor Alonso, que ahora está atacando a Franceschi, el señor Ordaneta, ambos admitiendo que los había intentado sobornar para callarse. Eso no lo digo yo, eso está ahí en un video. Y ese video, señores, bueno, mire, que usted vaya donde el señor Alonso, vaya donde la señora, donde el señor Ordaneta, Ordaneta, y reclámele, señora, la Mercedes. Pero es muy grave que eso haya ocurrido y que nada más y nada menos lo hayan acusado de haber intentado sobornar, sobornarlos para silenciar su voz. Yo no puedo decir, no puedo afirmar que eso es verdad o eso es mentira. Estoy diciendo que dentro de muchas otras cosas que ustedes saben, estaba, esa, había una cantidad de asuntos pendientes que no me dejaban claro quiénes eran estas personas. Veo otro video en donde sale la señora Goya diciendo nosotros condenamos la intervención, las sanciones a Venezuela. Entonces me dice la defensa del abogado Mezgrave, bueno, eso ocurrió hace muchos años. Allá va, hace muchos años, ¿cuántos años? Porque es que aquí vamos a tener que hablar entonces, será de prescripción por los años. Yo puedo aceptar eso, pero en ciertas condiciones. Porque acontece que lo que necesitan los venezolanos es la medicina que no quiso pedir, la medicina que necesitan los venezolanos se llama intervención militar y un gobierno de transición. Le suena, ¿verdad? Yo sé que le suena porque ese fue el mantra de cierto personaje que todavía pulula y que se llevó 650 millones de dólares en ayuda humanitaria y que todavía anda por allí. Pero volvamos a a lo que iba. Entonces resulta que esta señora condena la medicina, ¿ok? Está ahí en su equipo también. Eso es difamar. Ahí está. Pero se siente dolido en su honor. En su honor. Lo único que le falta a ese señor es que saque un pañuelo blanco y me arrete a duelo por el verbo. Yo, pero si ustedes me conocen, yo me lo tomo con mucho humor. Me lo tomo con humor porque no hay otra forma, no hay forma de que yo tome en serio este tipo de cosas. Pero el hecho que no lo tome en serio no quiere decir que no le preste atención a las intenciones de querer infiltrar, de querer acabar, de querer forrarse, de querer ponerse la etiqueta de algo que no le corresponde y que le pueda hacer mucho, pero muchísimo daño a Venezuela. Especialmente si usted se confunde y dice, bueno, no sé, déjame pensar, entre movimiento político y sociedad civil, yo me quedo con la sociedad civil, yo también, es lógico. ¿Quién puede dudar de eso? Yo lo haría. Movimiento político, sociedad civil, yo me voy por la sociedad civil. Pero ya va, pero es que esta sociedad civil es un partido político, tiene una agenda política, pero además por todo el cañón. Y para finalizar, para no aburrirlo mucho con este tema, esgrimen el TIAR. Entonces el señor dice, no, es que solamente los abogados entendemos el TIAR. Bueno, entonces habrá que, imagínese usted, si él no es capaz de explicarle el TIAR, que él lo explica y lo hace en su, hace un hilo con respecto a esto, explica que, como que ya se activó, como se va a activar, que es lo que hay que hacer, explica una cantidad de cosas. Y dentro de las cosas que explica, dice que sí, que hay que aprobarlo en Colombia y que luego hay que activarlo, hay que ponerlo en consideración de la Asamblea Nacional, hay que ponerlo en consideración de Guaidó, hay que ponerlo en consideración de todo el mundo una cantidad de pasos para que entonces Trump se vea obligado. Entonces, bueno, usted lo lee, yo no sé si vieron que lo lea si tiene estómago. Y entonces usted dice, ya va, pero entonces esto depende además de que ese día Saturno y Urano estén en conjunción con Venus y que además llueva y que, bueno, se amanezca la suegra de buen humor. De eso depende más o menos el análisis de este señor. ¿Cómo me puedo tomar yo en serio eso? ¿Y cómo puedo yo pasar por alto como ciudadano, fíjense, como ciudadano, ese strike? Ah, no, sí, déjalo que pase, déjalo que se ponga. Ok, ya nosotros le hemos advertido y le hemos abierto los ojos a la población. Y cuando digo nosotros, lo digo orgullosamente dentro del movimiento repúblico, porque es una obligación además, es una obligación cuando usted se encuentra con individuos que atentan contra la posibilidad de refundar esa república que nosotros queremos refundar. Nosotros tenemos la obligación de decirle al país, hey, esto no va por buen camino. Y hacerlo con pruebas como lo hemos hecho. Hacerlo con pruebas. Dice, me han herido mi honor porque he dado explicaciones acerca de que no debería dar como ningún ciudadano. Caramba, que a mí me llame la atención y que a la gente le llame la atención el hecho de que un personaje tenga cuentas, o mejor dicho, cuentas no, empresas en paraísos fiscales y empresas no relacionadas porque él dice que él es abogado, yo soy abogado, yo tengo muy claro que él es abogado. Él se ha encargado de vociferar. Aunque, déjeme decirle que el doctor Guerrero, orgullosamente repúblico, nuestro abogado, abogado penalista, le he dado una clase de derecho a este señor, incluso que además sirvió para estudiantes de segundo y tercer año de la carrera de derecho. Le di una clase magistral además. Pero bueno, no es el caso de hablar de los niveles académicos para no aburrirlos mucho, pero sí tengo que decir que entonces este señor, caramba, yo creo que ya está más que revelado lo que está ocurriendo allí. Cumplimos con nuestra obligación, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Puede seguir el ruido, ustedes podrán escuchar de repente algunos brillitos porque es normal, reviran por aquí, hacen por allá, háganlo, háganlo, ya saben las respuestas que van a recibir y el muro que hay y la gente tiene las pruebas en sus manos y cuando usted tiene las pruebas en sus manos y usted no le da la gana de hacer absolutamente nada, esa es su responsabilidad, no la mía. Ya nosotros le dirigimos, le contamos, le dimos las pruebas, allá usted, allá usted. Vamos a lo otro. Existen, como ustedes estarán ya al corriente de todo, este momento histórico que estaba viviendo el país ha sido producto de una cantidad de fenómenos y sucesos que no vamos a hablar en este momento, pero sí el hecho de que en este momento están sobre la mesa, ahora sí sobre la mesa, diferentes cartas que no tienen que ver con los políticos tradicionales, con la mesa de la unidad democrática, e incluso con algunos políticos que no son de la mesa de la unidad democrática, pero que tienen coyuntura, perdón, tienen, están articulados con la mesa de la unidad democrática. Hay muchos venezolanos que han acudido al llamado que, y aquí voy a, vamos a pecar un poco de falsa modestia, han acudido al llamado que el movimiento repúblico ha hecho, den un paso al frente y lo han dado y ese paso al frente ha implicado que muchas personas estén allí en este momento comunicándose con nosotros y comunicándose con muchos ciudadanos que están haciendo sus movimientos políticos para decir yo soy un profesional con esta característica, yo soy capaz de hacer esto, yo soy capaz, es decir, se está conformando en Venezuela, yo diría que por primera vez una suerte de contrato, una suerte de reunión de múltiples profesionales, de técnicos, de personas de buena fe, capaces de brindarle al país, capaces de brindarle al país y poner al servicio su capacidad. Nosotros repúblicos queremos tomar ese capital humano y poderlo convertir en material, poderlo convertir, queridos amigos, en una nueva y profunda, en un nuevo profundo cambio para el país. Eso que usted soñaba que decía yo quiero una Venezuela donde yo no tenga que acudir a un partido político para que me puedan dar un cargo, sino que yo tenga que presentar solamente mi currículo y que haya una suerte de gerencia de recursos humanos como una empresa y que le diga usted tiene mérito para hacer, para tomar este cargo o usted no tiene mérito, lo siento, pero te puede servir para esta otra cosa. Y estoy hablando, sí, de algo que no le gusta mucho a la gente que se llama meritocracia. Esa meritocracia que se perdió en alguna de las empresas que había en el país, me refiero a las empresas del Estado, esa meritocracia debe volver y la necesitamos desesperadamente. independiente. Entonces, ¿está mal que los repúblicos hayan hecho esa propuesta? No. La propuesta de pedirle a los ciudadanos que participen y que en base a una columna de ideas que tienen que ver con lo que son los pensamientos de clásicos de lo que somos los repúblicos, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la vida, el derecho a libre comercio, en fin, el tener la capacidad de fundar el imperio de la ley y del orden. Encontramos entonces una coincidencia ciudadana que fue acercándose a nosotros de una manera espontánea, de una manera además que yo creo que las pegas, las mejores pegas se hacen cuando hay coincidencia. Esas coincidencias vinieron aterrizando en estos aeropuertos. ¿Somos los únicos? No, no. Y es bueno que no seamos los únicos porque hemos visto que hay también otros movimientos que coinciden con el nuestro. Esos movimientos que coinciden con el nuestro probablemente aterrizarán en una sola vía. Nosotros estamos en una condición de formar equipo. No hay día que los repúblicos no estén o no estemos discutiendo qué es lo que vamos a hacer en la nueva Venezuela. No hay día que no estemos pensando en lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a formar esos equipos, quiénes serían los candidatos y ahí ustedes nos tienen que ayudar y nos tienen que ayudar si quieren que esa Venezuela que ustedes sueñan y que es la que yo sueño se lleve adelante. Esa Venezuela necesita el concurso, los repúblicos necesitan el concurso de los mejores ciudadanos. Por eso llamamos a los mejores ciudadanos y los mejores ciudadanos no son otros que los que tienen la intención, la voluntad y la capacidad de poder lograr ese cambio. ¿Es usted uno de ellos? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy absoluto y totalmente seguro que sí. Porque realmente, queridos amigos, se trata de romper lo que lo que estaba las estructuras que estaban podridas, de sacarlo, de hacer una limpieza quirúrgica de lo que estaba podrido allí. Y una limpieza quirúrgica empieza por identificar qué es lo que está podrido, el diagnóstico. Tengo dudas, pruebas diagnósticas. ¿Y cómo lo sé? Lo he examinado. ¿Vamos a dejar un vacío? No. ¿Cómo va a haber vacío con los repúblicos, con un concurso enorme de gente capaz, deseosa? Usted no tiene idea de la cantidad enorme de llamadas, las solicitudes, y les adelantamos que estará a su disposición la forma en que usted vamos a poder canalizarlo y va a poder concursar para eso también, que estaremos todos allí. ese es el país que nosotros estamos proponiendo y estoy con la completa seguridad que ese es el país que nosotros vamos a lograr. Ese es el país que usted y yo hemos soñado, pero hay que construirlo. Los sueños son sueños, pero hay que llevarlos a la realidad. Usted me va a preguntar, seguro, ¿y cómo hacemos con los que están allí? una parte de nosotros también lucha día tras día por lograr esa intervención, esa fuerza que, como hemos convenido, es la única manera que tenemos de poder lograr llegar al poder. Ah, que ustedes son dictadores, porque no, 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 no. Amigos, desde que nosotros comenzamos esta transmisión, tres años atrás, estábamos claros que hacía falta romper lo que estaba allí, lo que estaba mal, esa acción quirúrgica. El tiempo nos demostró por haber transitado, y ahí me incluyo, por un camino cívico, por un camino que incluía la famosa, los votos, nosotros éramos votos adictos, pensábamos que nadie nos podíamos engañar, que nadie nos podía engañar, pensábamos que confiábamos que, nunca sospechamos que, pero así fueron las cosas, usted mismo se fue dando cuenta que no había otro camino, que el camino pasaba siempre por esa intervención militar, le podíamos colocar todos los nombres que usted le diera la gana, intervención humanitaria, todo lo que usted quisiera, pero nos dimos cuenta que teníamos que pedir ayuda, ahora, aquí cuando digo nos dimos cuenta, tengo que hacer la salvedad que no todos se dieron cuenta, una gran parte del país que fue todavía siguiendo aquello que le llenaban la cabeza con ideas como con elecciones salimos de esto, la decantación de errores de la mesa de la unidad democrática, que no fueron errores, sino que fueron, es el cumplimiento fiel a un libreto para sostener la franquicia, a mí me gusta decirle franquicia y no partido, porque funciona exactamente igual, usted va, dice yo me quiero poner la franela naranja, usted va a recibir entonces la franela naranja, pero usted tiene que dar una participación, yo tengo que buscar unos clientes para que esos clientes me financien mi franela naranja y con mi franela naranja que yo voy a tener un estatus para luego pedir un cargo, para luego pedir, para poder estar en dinero y los del cogollo bueno, se llevarán toda la mayoría son los que reparten a discreción lo que ellos consiguieron repartir. Perfecto. Ese sistema de franquicia fracasó porque el cliente siempre quiere tener poder, el cliente quiere tener siempre la razón como buen cliente. entonces nosotros proponemos una Venezuela sin clientes o por lo menos con la mínima cantidad posible de clientes. Eso es lo que nosotros estamos proponiéndole al país. Bien. No hay día que no estemos hablando cómo vamos a hacer con la política monetaria, cómo vamos a hacer con la política de economía, qué vamos a hacer con el problema de la electricidad, qué vamos a hacer con el problema de la gasolina, qué vamos a hacer con el problema de la pesca, qué vamos a hacer con el problema de la ganadería, cómo vamos a controlar el arco minero, qué vamos a hacer con las fuerzas armadas, cómo vamos a sanear el sistema judicial, cómo vamos a mejorar la seguridad a los individuos. Wilfredo, cómo vamos a hacer con los hospitales, cómo vamos a hacer con las clínicas privadas y los tratados que hay, cómo vamos a hacer con los insumos, cómo vamos a tratar ahora la política internacional. Es, y lo hacemos además con todo el gusto del mundo, pero necesitamos la ayuda humana y necesitamos el concurso de todos ustedes. Ya basta de estar tras bastidores. Y ese tiempo pasó. Este momento es único porque de concretarse la ayuda de nuestros aliados, nosotros tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer con nuestro país. ¿Se lo vamos a entregar a la mesa de la unidad democrática o vamos a asumir el relevo del poder en Venezuela? Yo estoy con los que piensan que es el momento de asumir el relevo del poder en Venezuela. Y este llamado lo hago desde el movimiento repúblico. Es fácil, es fácil, ustedes dirán, eso es muy fácil de decir y yo estoy de acuerdo con ustedes. Es muy fácil de decir. Hablando a veces hasta la madrugada con Alberto Franceschi, con Humberto y con otros repúblicos, llegamos a la conclusión, nos damos cuenta de la inmensa empresa que tenemos entre manos y la gran responsabilidad de formar equipo, de hacer, de buscar y el concurso de la gente. así que su ayuda humildemente es bien recibida, es bien recibida. Y cuando digo ayuda es que usted esté identificado con las ideas. Yo no le estoy diciendo sígueme a mí, siga Alberto, siga Humberto, no. Identifíquese con las ideas, averigüe cuáles son. Y si usted se identifica con la idea, va a ser mucho más fácil tomar las acciones y deducir que el camino que se está tomando es el camino por donde se debe conducir. Punto. Permiso. Estamos con ustedes, pero más que críticas, queremos ideas a poner en curso. Querida amiga o incrédulo, qué buen nombre tiene. Qué buen nombre tiene, incrédulo. Qué bueno que sea, incrédulo. Para poner esas ideas en concurso, tenemos que llegar al poder. Para poder ejecutar, tenemos que estar en el poder. Pero nosotros tenemos que llegar al poder con todo en las manos. Esto es la ley del todo o nada. Todo en las manos y cuando digo todo en las manos es tomando decisiones desde el primer segundo. Tomando acciones desde el primer segundo. Acciones que no le va a gustar al sistema de partidos y que va a molestar a muchos intereses bastardos que están en Venezuela. Eso lo sabemos. Sabemos el riesgo que estamos corriendo cada uno de los repúblicos. por eso estamos pidiendo el concurso de gente valiente, de gente valerosa y yo confío que usted lo sea. Hay muchos profesionales talentosos que van a retomar al país. Hay profesionales que van a retomar al país, hay profesionales que están en el país y hay profesionales que ya están en contacto con nosotros porque están deseosos de poner a Venezuela en esa tacita de oro. Pero se necesita algo más. Que ustedes sepan y no le vamos a mentir que esto es un proceso duro y que hay que poner mano dura. Esa palabra no le gusta a la gente. Que tenemos que trabajar. Que esas dádivas socialistas hay que desmontarlas. Eso es un proceso y nosotros nos comprometemos con ustedes a cumplir. Y si se requiere llegar a Trump, no te preocupes. Les puedo decir que estamos más cerca de Trump que lo que la mesa de la unidad democrática se imagina. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Salud por eso, que no se debe brindar con agua, pero... Dígame cuándo y yo estaré allí. Tú estás ya con nosotros. No hables en futuro. Para finalizar, hoy vi trending topic Baduel. Alberto, Alberto Franceschi hizo un tweet que a mí me gustó mucho. Dice, en los repúblicos, en los repúblicos tenemos matices, tendencias. Es cierto. Pero ninguno de los repúblicos está proponiendo ni a Baduel ni a ninguno de los chavistas que están en las fuerzas armadas, en las fuerzas civiles, no hay. Aquí no va a encontrar usted alguien que esté proponiéndolo. Las explicaciones de los momentos históricos se los darán los protagonistas de esa conversación que pasaron. Pero tenga usted por seguro que aquí hay una ruptura total con la cuarta y con la quinta. Si no, créanme ustedes, querido amigo, este que está aquí no estaría sentado frente a ustedes dándole la cara. Olvídense de eso. Olvídense. Yo soy un ciudadano como usted. y yo he perdido como usted. No sé si más o menos, pero estoy aquí dándole la cara a usted. Así que los que digan y eso va contigo Robert Alonso, no sé qué problema tengas con Alberto, con Carratú, con quien sea, arréglalo. Pero tú no puedes decir jamás que nosotros en un repúblico estamos proponiendo a Abaduel y más. No, 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 no. Eso lo sabes. Y lo sabes. El señor Alonso habló conmigo telefónicamente en una oportunidad hace como tres días aproximadamente, cuatro días, si mal no recuerdo. Lo felicité por su retorno al Twitter, a las redes sociales, porque tengo entendido que me han quitado muchas, muchas cuentas. Y le aclaré, digo, te advierto, soy repúblico, respaldo a Alberto Franceschi, y conozco muy bien la historia. Así que... Esto quiero decirlo porque vi la tendencia y pude leer lo que siempre los enemigos colocan. Por eso estamos dando la cara. Claramente, lo quieren claramente, claramente, para que lo pongan allí. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver ni con Baduel, ni con Rodríguez Torres, ni con Luis Estela, ni con Iris Valera, ni con Diosdado Cabello, ni con ninguno de esos personajillos del gobierno o la narcotiranía de Maduro. Así que esto quiero que se lo lleven, pero además lo pongan donde quieran, bien clarito se lo estamos dejando. a ustedes. Y tampoco tenemos que ver con miembros de la mesa de la Unidad Democrática y tampoco tenemos que ver con la señora en este momento María Corina Machado. No vayan a tergiversar de que estamos atacando a la señora María Corina Machado. Deje quieto lo que está quieto. Estamos diciendo que no tenemos ni conexión con la MUD, ni conexión con María Corina, ni conexión con el PSUV, ni con ninguno de los miembros del PSUV. Está claro. ¿Le quedó a usted claro? Espero que sí. que los demás lo tengan. No lo sé. No lo sé. Pero una de las condiciones de los repúblicos es precisamente no tener absolutamente nada que ver no con María Corina Machado, no con este, pero sí con los del PSUV. no se aceptan personas que hayan tenido cargo político en el PSUV. Si votaron encapillado por Chávez no lo podemos saber. Ya es otra historia. Pero sí las cabezas visibles de allí. No. Queridos amigos, yo espero que ustedes tengan o tengan esa iniciativa de averiguar cómo podemos ayudar a Venezuela en este momento de transición. Nosotros en los repúblicos le damos la bienvenida a todos ustedes, le damos la bienvenida a todo el que quiera integrarse pronto vamos a tener una muy buena plataforma donde usted estará, se sentirá a gusto e integrado. Y créanme que lo que estamos buscando es ese mérito, esa meritocracia. El liderazgo, por supuesto, el liderazgo es consecuencia de esa labor. Pero no podemos construir sin el concurso de todos los venezolanos. Y esto no es demagogia. Es que es mucho lo que hay que hacer en Venezuela. Es que la empresa Venezuela, ponga la empresa Venezuela, compañía anónima, está quebrada, está en el piso y tenemos que levantarla. un abrazo enorme a todos. Yo valoro a ustedes que estén allí. Me gusta el avatar de Inquedulo porque un mosquito Franceschi, presidente del gobierno de transición. Yo lo respaldo. Ahí estoy, ahí estamos con él, estamos dando el apoyo porque se necesita un líder. Esto no es así de que bueno, tú, vamos a hacer lo que tú quieras. No, bueno, ahora hacemos lo que tú quieras. se necesita no quiero no quiero hablar de medicina pero es como la columna vertebral, ¿no? Entonces usted le da la hay un cerebro, está la columna vertebral, la columna vertebral tiene nervios, se ejecutan y ahí vamos. De ilusiones también se vive. Esta persona como que está desengañada por la vida. Hay que, tiene que conectarse con la vida. Lo que dice es de ilusiones también se vive de haberle engañado a alguien. Seguramente. Traste de superar ese guayabo. Ese guayabo no es bueno. Acá, acá con el corazón. Si es un hombre, bueno, búsquese otra. Si es una mujer, búsquese otro. Bueno, ya yo me perdí en esa cantidad de sexo que hay ahora. Y si es de los demás, búsquese. Bueno, lo que a usted le corresponda. Pero no sé qué es solo. Mire, por ahí ha aparecido Potente Lobo. Bienvenido, Paolo. Paolo estaba perdido. Vale, Potente Lobo. Gracias, doctor, por la noticia de que se están acercando a Trump. Eso puede ponerlo, fírmalo y ponlo en un papel. Fírmalo y ponlo en un papel. Los políticos han sido un fiasco. Necesitamos prisa. El tiempo es nuestro enemigo. Bueno, los tiempos los va a determinar un poco el COVID-19 y esto tengo que decirlo de esta manera, las elecciones en los Estados Unidos y la disponibilidad, la apertura del espacio aéreo para algunos como este servidor. Nuestro lema Franceschi presidente me asusta no sé qué te asusta, deja el miedo. El señor Franceschi dijo que se necesitaban toneladas de dinero para acercarse a Trump. Mira, yo no sé si Alberto habrá dicho eso, pero él no se equivoca en ese sentido. Cuando usted no ha sido escuchado, cuando ellos no tienen interés, usted tiene que pescuecear en Estados Unidos y ese pescueceo como lo dice Franceschi, ese querer acercarse y estar tocando puerta, eso es plata, dólar, verde, George Washington en la cara de los billetes. Para aquí, para allá, para la firma de abogados, para luego, sino pregúntenselo a Leoceni García. Pregunte, mira, no sé ni cuánto te costó llegar hasta allá y la cercadita y la fotografía. Los gringos no son tontos, no son tontos, pero cuando es Trump, escuchen bien lo que le voy a decir, cuando es Trump el que está interesado en encontrar lo que no pudieron conseguir conseguir con los tracaleros de la mesa de la unidad democrática que ya no lo quieren ni ver, cuando es Trump y su equipo quienes empiezan a confiar en una fuerza emergente, ya estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de otra historia y cuando nosotros le hablamos con esta confianza es porque algo sabemos, es porque algo tenemos entre más, pero si les puedo decir con la misma confianza que les tengo que necesitamos de su ayuda porque esto no es fácil señores, esto no es fácil, será gratis, dice Alberto, todo lo que venga en Venezuela se confundió la democracia con la sinvergüenzura, ya Trump está consciente que la murió de unos comunistas disfrazados, desde hace tiempo estimado señor, desde hace tiempo, desde hace tiempo, lo que pasa es que se juega un poco a lo que tienes en la mano, es como diciendo bueno, ya va, y aquí tengo que hacer algo, pero ¿con quién lo hago? A ver, los únicos que están son estos señores, bueno, tengo que tratar con esto, perdón, no te debe causar sorpresa porque Trump se ha sentado hasta con el dictador de Norcorea, así que los únicos tienen que resolver, blog A.S.R. Rex, tranquila, ¿quién es Rex? Tiene nombre de zapato, se anda por el suelo, quédate tranquila, se necesita hacerle campaña a Franceschi por las redes, bueno, también necesitamos esa ayuda, vamos a hacerle la campaña, vamos a hacerle campaña, pero yo quiero que además de hacer campaña, porque no es momento de campaña, a ver si nos entendemos, necesitamos que usted vaya entendiendo cómo estamos identificados, usted tiene que entender, no es que yo lo convenza a usted, no, usted tiene que empezar a ver, bueno, ¿quiénes son estos repúblicos? Vamos a empezar por ahí, ¿qué es lo que quiere? ¿En qué se basa esta gente para decir que ellos son y por qué Trump está mirándolos a ellos? Usted tiene que preguntarse todo esto, y después que usted encuentre su propia respuesta, entonces, le agradecemos mucho que se acerque, porque lo necesitamos, tenemos 912 mil kilómetros cuadrados llenos de problemas, defendiendo las ideas de los repúblicos en las redes sociales, los portadores y cada uno de ustedes, como toda familia, queridos amigos, y los repúblicos definitivamente es una gran familia, hay el problemático, está el extrovertido, está el introvertido, el muy inteligente, el no tan inteligente, etcétera, pero al fin y al cabo tenemos que arreglarlo, arreglarlo todo como una familia, que en Venezuela muchos sitios no tienen señal de internet ni de DirecTV, Whatsapp, mira, aquí usted puede estar en, no sé, en el archipiélago de las aves, en Venezuela, o en Isla de Aves, en la parte más septentrional del país, y usted va a encontrar allí señal, bueno, a esa señal le llega Whatsapp, yo estoy seguro que el que esté allí le llegue ese Whatsapp, mándelo por Whatsapp, Telegram, señales de humo, si es preciso, pero el que quiere ver esa boca la boca, así como todo el mundo en Venezuela sabe que TikTok va a ser eliminado, oye, le voy a contar algo, me dicen que me es grave y está haciendo un TikTok, yo no puedo creerlo, pero bueno, estoy haciendo un TikTok para sacar una crítica, no me lo imagino bailando, haciendo la coreografía, la cuestión, es capaz, lo importante es el camino seleccionado, Radio Bemba, todo eso funciona, mire, cuando, a ver, vamos a ser claros, vamos a estar claros ustedes y yo, si las Kardashians se les cae un zarcillo, toda Venezuela se entera, bueno, yo quiero que ustedes sepan que en este momento es más importante saber cómo vamos a hacer esa transición que el zarcillo y la Kardashian, Ames Gravis tiene vinculaciones con la MUD, lo que es evidente es evidente, querido amigo, lo que es evidente es evidente, la MUD va a seguir intentando, bien sea con Ames Gravis, voy a mandar a Ames Gravis, bueno, ya sacamos a Ames Gravis, ahora quién viene, mandarán a otro y cada uno será posiblemente más peligroso que el otro, por eso necesitamos que usted esté con nosotros y que además nos apoye en las redes sociales, nos apoye de la mejor manera posible, pero que usted también esté preparado para participar en este nuevo proyecto que se llama Venezuela. Venezuela. Lo importante, sigue insistiendo, ya lo contestamos, lo importante es llegar a Trump, no te preocupes, por eso. La financiación será muy necesaria para Franceschi. Guau. Gracias, el disfraz estaba funcionando. Oye, ¿qué se disfrazó este señor? Llegó carnaval, ya me he dado cuenta. A mí me gusta mucho el pérdico porque permite esta interacción. Voy a estar muy triste cuando esté en YouTube porque, no sé, creo que en YouTube es diferente. Voy a estar, pronto inauguro mi canal, Dios mediante, de YouTube y comienza con una entrevista a Alberto Franceschi. Ya te comprometí, Alberto. Lo que me gustó de la sociedad civil en su momento, y se ve, pasó rápido, no sé. Fumigación, Trump presidente, Franceschi y todo un personaje, me agrada. Sí, pero si va a su casa y te ofrece pasta, te pichirrea el queso por mesada. ¿Qué cosa que quiere decir? Se tenía que decir y se dijo. ¿Cuándo? Alberto, estoy todavía peleando y haciendo la, poniendo bonito la presentación del canal. El señor García Vang, ¿usted qué piensa? Mira García Vang, ¿qué puedo pensar yo García Vang? No es mi tipo, o sea, yo no me tiro. A ver, García Vang es un elemento que no, que hasta donde yo sé, no es repúblico. Es afín a las ideas de los repúblicos, pero hasta el momento no está en la fila de los repúblicos. Yo quiero que ustedes entiendan bien la diferencia. Tenemos buenas relaciones con García Vang, creo que es un hombre valioso, creo que es un hombre que tiene excelentes ideas, es un hombre que está comprometido con el país sin duda alguna, pero exactamente es un aliado de los repúblicos, es un aliado también de otros movimientos políticos, pero creo que tiene su propia agenda y que va a ser seguramente un gran aliado de que trabajaremos en conjunción con él. Eso no me cabe la menor duda. En otras palabras, como cuando uno dice este García Vang es un amigo de la casa. Ah, bueno, señor, me grave y yo le pasé la cuenta por la publicidad que le hemos hecho y no nos ha respondido. Le debe un montón usted de dinero a los repúblicos, señor. La publicidad no es gratis. Me gusta el señor Franceschi porque dice las cosas claras y son pañaguados. Franceschi dice las cosas claras. Eso era un eslogan, Franceschi habla claro. No recuerdo de quién era. Era un eslogan de un candidato de la Cuarta República. Mi internet está peor que nunca, esa es otra cosa que más hay que arreglar. Bueno, ya tenemos la primera sugerencia, regla de internet primero. Todo es consecuencia de una cosa que se llama, primero tenemos que llegar al poder y eso es consecuencia de poder tener la capacidad de mejorar la economía de nuestro país. Gonzalo habla claro. Por ahí rodaron una cédula. Ana Mercedes Díaz. ¿Qué pasa con Ana Mercedes? No es leal. No es leal también es un elemento que es aliado de la casa. No tenemos problemas con no es leal, no tiene problemas con nosotros. No es leal ha sido un elemento que siempre ha mantenido, lo respetamos además, ha sido invitado a nuestro programa en una oportunidad. Es un hombre que ha defendido siempre y con mucha firmeza además el hecho de que esta oposición que existía en el país tenía que ser revocada y destruida. Noel sabe que a pesar de que esos gritos al principio fueron unos gritos al vacío, fueron haciendo eco y fueron llegando a los oídos de cada uno de los venezolanos. Así que Noel también es aliado de la casa. ¿Cuál será el próximo experimento de la MUT? Lo he dicho en oro. En sintonía de Lima, Perú, saludos a los venezolanos que están en Lima. Bienvenidos a los repúblicos que están en Perú, hagan su agrupación y repúblicos de Perú para que nosotros podamos tenerlos muy cerca. Noel y Carratú son amigos de la casa. El vicealmirante Carratú excelente amigo de la casa. Excelente amigo de la casa. Son amigos, especialmente Franceschi y Carratú. Han sido amigos muy cercanos. hay que instaurar la dictadura de lo digno, de lo legal, de lo correcto. Es una muy buena noticia saber que los repúblicos están siendo escuchados por el presidente Trump. Pero escúchame Yurumari tiene que dejar de entrevistarse con la señora Carmen Goya. Bueno, díselo tú que tienes esa línea de comunicación directa con el vicealmirante. Mire, como que por ahí va, ¿no? Hay que darle ese consejo. Porque ya está... Ah, Noel Leal, Noel Leal. Ah, perdón, dice el tirante, no era con usted, con Noel Leal. Bueno, mira, no es por defender a Noel, pero dudo mucho, pero es que no lo veo, es que no me cuadra, no lo veo con esta señora, pero ni a palos, ni a palos. Algo nuevo, yo creo que ya está... Usted, tampoco es que tengo toda la información, no, no, no. Yo estoy hablando, estoy hablando de los repúblicos, le dije al amigo de Perú que hiciera una buena idea ser repúblicos de Perú. Estoy seguro que deben haber muchísimos venezolanos allá conforme con este movimiento. ni yo tampoco o ni tú, tampoco, ni tú, pero es una, yo entendí, yo entendí. Los periodistas, yo los tengo como periodistas, discúlpenme. Claro, nosotros no somos bobos, sabemos las tendencias de los periodistas, las analizamos día a día, las conversamos y los tenemos como periodistas. cumplan su trabajo y nosotros vamos a estar conformes. Hay un perisco que, por supuesto, voy a hacer, ese perisco va a ser un poco polémico, de esos que pone nervioso a Alberto. Alberto me vive regañando. tú te pones muchos problemas y tengo yo después que, ese es Alberto, ustedes no lo conocen, pero todos los días me regañan. A veces soy incómodo, yo lo reconozco. Pero es que hay que tratar el tema de los medios de comunicación. ¿A que Jaime Bailey no se atreve a entrevistarlo? Ah, no lo sé, nunca, nunca he ido al programa de Jaime Bailey. Nunca. Eduardo Vittar también es amigo de la casa, Eduardo, yo hablé con él hace tiempo, estaba con un problema con Rumbo Libertad, espero que lo hayan subsanado, que hayan respetado esa organización. Espero. también es amigo de la casa. Si el doctor Franceschi se le nota de carácter fuerte, regañón a veces, Jaime Bailey es probable. Excelente saber lo de Eduardo Vittar. Ah, bueno, sí, tenemos muy buenas relaciones también con Eduardo. el señor de ellos el que se alejó fue Roderick, pero fue por su propia decisión. Piénsenlo ustedes, ahí está la Johanna, nuestra república, que bueno, Johanna tiene unos programazos, los repúblicos de Johanna. Y además los tiene muy bien diseñados allí, ¿no? Con su, ¿cómo se dice? Sus ventanitas y su... Voy a pedirle asesoría a la amiga Johanna. Alec Boyd es quien ha desenmascarado a los bolichicos y Saab es mamatic. Ah, bueno, gracias, y le escriben a Bailey también. Lara Faría está... Yo soy muy directo con ustedes, Lara Faría es... Está más en contacto con Alberto Franceschi, a mí me tiene bloqueado, porque hay cosas que yo no he estado de acuerdo con él, pues, punto. Coincido, lo respeto en su... en que tiene una línea también antigobierno, está de acuerdo con tumbar la tiranía, no quiere nada con la gente del PSUV, vale, su diferencia conmigo pasa a un segundo plano, o a un tercer plano. No sé cuál es la agenda del señor Lara Farías, no sé, en realidad, porque es que hay amistades extrañas, entonces yo... Ustedes ya también conocen públicamente cuál es mi posición con Antonio Ledesma, hubo preguntas que fueron incómodas, que nunca fueron respondidas, y bueno, me inquieta cada vez que los delegados del presidente Trump afirman seguir apoyando al mitómano. ¿Cuál es al mitómano, por Dios? Porque aquí hay muchos, pero dice las verdades, duelo a quien le duela. ¿Quién dice las verdades? Bailey es un guaidóloger, yo creo que no tanto ya, elecciones de Estados Unidos, una nueva encuesta con los COVID-19 y se puntos por delante de Donald. Ah, Rex, este es el Rex que ustedes me hablaban. Seguro, Rex, tranquilo. ¿Los repúblicos aceptan inscripciones o solamente poner el nombre repúblico? Los repúblicos no aceptan por ahora inscripciones y no basta con ponerse repúblico, tienen que coincidir las ideas. Daniel, ahora tiene bloqueada media Venezuela. Bueno, te puedo decir. ¿Qué opinas del Eresma? Que hace muy buen mercado, vi la foto, está la marca de cerveza, una marca de cerveza buena, la que está tomando. JJ Rendón, una estratega que hay donde es gracia. Culipandeador, ¿les gustó el hilo del culipandeador? Es que están clavaditos ahí mucha gente. Robert Alonso, un individuo polémico, hay que verlo y saber que es polémico. Increíble, dice, para conseguir las ideas necesitamos saberlas de ustedes. Ahí tienes para darte un maratón, quita Netflix de tu casa y empieza a escuchar los perigos de Alberto Franceschi y de vez en cuando los míos. Quita Netflix, bórralo, Amazon Prime, todo eso que tienes, que seguro lo tienen allí. A Ledesma lo dirige su esposa. Bueno, eso es radical en la salida del régimen y la reconstrucción de Venezuela. Ledesma maquilla. Por eso que nosotros siempre hacemos un chiste. Siempre hacemos un chiste. Netflix or o es que bueno, disculpen ustedes, no sé por dónde meterme. El nombre es Telemundo, porque Telemundo es no sé quién. El nombre es este porque es el otro. Yo casi, uno tiene que levitar casi. No pises el suelo porque el suelo es no sé dónde. No digas esto porque vas a ofender a la comunidad LGTB. Cuidado vas a decir porque vas a ofender a los afroamericanos. Cuidado porque los gorditos te van a caer encima. Dios mío. No te quedes mudo porque la sociedad de mudo te van a joder. Ya estamos en eso. Alonso es irreverente, lo certifico. Mano duro para la reconstrucción del país al salir del régimen de muchos vivos. No conozco un político en Venezuela tan claro como Francesca y totalmente documentado en YouTube. La generación de vital. Bueno, queridos amigos, estuve con ustedes. Qué rico pasarlo con ustedes. Qué rico poder interactuar, poder contestar, poder reaccionar. Y al principio de este pérdico está explicado lo que necesitamos. Una vez logrado el gobierno de transición republicano, se debe respetar los poderes públicos. Exactamente. Exactamente. Saludos y gracias a ustedes también. Hasta pronto. Dios los bendiga y de verdad es un placer para mí estar en esta transmisión. Hasta luego.